Hola, soy Valéa La Cruz, estudiante del cuarto año de la carrera en Medicina de la Universidad Peruana Cayetana Heredia. En este video les voy a hablar sobre los nematodos, específicamente de ascaris lumbricoides y estrangiloides cercorales. Estos son los objetivos planteados para el video de hoy. Deben conocer las características y clasificación de los elmintos, comprender los ciclos de vida de ambos parásitos y también reconocer las características más importantes de acuerdo al estadio de vida. Identificar las principales manifestaciones clínicas, entender las herramientas diagnósticas y cómo aplicarlas y conocer el manejo de esas infecciones con algunas pinceladas de tratamiento. Para cumplir con los objetivos tenemos este índice. Entonces comenzaríamos con características y clasificación de los elmintos. Estas son algunas características generales de los elmintos, que son organismos multicelulares que poseen órganos diferenciados. También tienen un tamaño bastante variable entre cada uno de estos parásitos, pero lo que coinciden usualmente es que cuando llegan a estadios adultos pueden verse sin necesidad de un microscopio. También presentan una reproducción sexual pero algunos son hermafroditas y es importante hablar de estos parásitos porque son infecciones muy comunes alrededor del mundo y que presentan síntomas bastante severos. Entonces esta es la clasificación. Tenemos a los elmintos que se dividen en platelmintos o más conocidos como los gusanos planos debido a su forma y los nematodos también conocidos como los gusanos cilíndricos también por su forma. Entonces los platelmintos se dividen en céstodos y trematodos. Los céstodos pueden ser intestinales o somáticos. Estos intestinales son conocidos porque la infección se debe usualmente a que el paciente ha consumido carne no cocida de la manera adecuada. Por ejemplo, tenis eginata es conocido como la tenia de la carne y difulbotryum latum es conocido como la tenia o el parásito del pescado. Es muy común ver estos casos por ejemplo en países como Japón que es bastante común, bastante normal comer pescados crudos y también en nuestro país debido a el ceviche por ejemplo que es pescado crudo. En el caso de los somáticos tenemos a equinococcus, a tesolium por ejemplo que algo curioso de esto es que llegan al intestino delgado sin embargo de ahí migran hacia otros tejidos por eso es que es conocido como somático y puede emigrar a distintos tejidos por ejemplo músculo esquelético, puede llegar a meninges, a ojo y otros más. También tenemos a los trematodos. Estos se pueden también clasificar en intestinal y somático pero lo más importante mencionar es facial hepática. Dentro de este canal ya hay un vídeo específico sobre facial hepática entonces no haremos mucho hincapié. Ahora con respecto a los nematodos como mencioné con su forma cilíndrica pueden ser intestinales o dirigidos a tejidos. Entonces una pequeña pregunta antes de seguir. Una paciente mujer de 15 años llega a consulta por palidez, dolor abdominal, diarreas, pérdida de peso y falta de apetito. Al continuar la entrevista la paciente refiere que vive en una zona pesquera por lo que es usual que consuma pescados y mariscos. Nos menciona que presenta este cuadro desde hace un año y como el examen de ese salió negativo, solo le dieron antibióticos. Se le realiza una colonoscopía y se encuentra un parásito aplanado de 5 metros de longitud. De acuerdo a los datos dados, ¿qué tipo del minto podría ser? Si necesita pausa el vídeo. Ok, entonces estos ya son los datos resaltados y esta es la respuesta. Sería difilobotrón lácteo. Como vemos acá, resalté algunos síntomas. Por ejemplo, la palidez, el dolor abdominal, diarreas, pérdida de peso y falta de apetito. Pues contemos con la entrevista y nos da un dato muy importante, que es usual que consuma mariscos y pescados debido a que vive en una zona pesquera. Entonces, esto ya es un factor de riesgo, porque puede que, sobre todo en nuestro país, coma estos pescados crudos o incluso tal vez mal cocinados en algún momento. Este cuadro ya es crónico, desde hace un año, y tuvo un mal diagnóstico, por lo que se opta por una colonoscopía y es que vemos un parásito aplanado de 5 metros de longitud. Este es un dato bastante importante, porque como mencionamos antes en la clasificación, es muy importante la forma que tienen ellos. Entonces, si nos mencionan un parásito aplanado, no pensamos en un hematodo, porque esos son cilíndricos. Entonces, ya podemos, por ejemplo, quitar de la lista a Ascaris lompticoides o a Trichinella esparalis. Los tres primeros, sí, mencionados acá, son parásitos aplanados. Sin embargo, Tenis aginata, como he mencionado, es conocido como la Tenia de la carne. Quien es conocido como la Tenia del pescado es Difilobotronlatum. Y Facilopática no calza mucho con estos datos que nos dan. Entonces, el más probable, porque no tenemos exactamente... Bueno, aquí ya nos colocan una imagen, pero sin ver la imagen podríamos pensar en un Difilobotronlatum. Entonces, continuamos con Ascaris lompticoides. Entonces, en cuanto a su epidemiología, Ascaris es una infección hemícica muy común. Es la más común en el mundo. Junto con Trichuris, estima que a lo largo del mundo hay 1.5 billones de personas que están infectadas. Y es mucho más usual en regiones tropicales y subtropicales, especialmente en áreas de sanidad inadecuada. Este tipo de ambientes en los que vemos que el alcanterellado no está regulado de la manera correcta y las personas viven cerca de desechos son grandes focos y factores de riesgo que podrían disponer a estas personas a tener este tipo de infecciones. Y en este caso son más comunes las infecciones en niños que en adultos. Lo que es muy peligroso debido a que pueden causar diarreas y ya veremos más adelante cómo esto puede afectarnos. Entonces, en cuanto al ciclo de la vida, veremos distintos estadios y hay que hacer hincapié en cuáles son estadios diagnósticos, cuáles son estadios infecciosos. Entonces, comenzaríamos con un paciente ya infectado que presenta en el lumen intestinal, en la parte interna del intestino, a adultos, los cuales van a poner huevos. Es interesante este dato que la hembra puede poner diariamente hasta 200.000 huevos. Entonces, estos salen por las heces y primero tenemos a los huevos no fertilizados. Es importante porque son un estadio diagnóstico. Sin embargo, los huevos no fertilizados no son infecciosos. Tienen que pasar alrededor de 18 días como mínimo, pero también pueden pasar más semanas hasta que este sea fertilizado. Sin embargo, que un huevo sea fertilizado no indica que sea específicamente infeccioso. Son estadios diagnósticos que encontramos en las heces. Pero estos huevos siguen continuando su desarrollo hasta que dentro del huevo se encuentre la larva L3. Este es el estadio infeccioso en el cual ingresa al paciente debido a ingesta. Por ejemplo, aquí viendo el gráfico a la derecha, podemos ver que puede ser por agua contaminada o también si esta agua contaminada ha sido utilizada para regar plantas, puede que éstas también estén infectadas y que el paciente haya consumido verduras, frutas que no hayan sido lavadas adecuadamente. Entonces, éstas pueden presentar estos huevos embrenados o estos huevos fertilizados que ingresan por la deglución, ingresan hacia la boca y luego van a tener todo un viaje en distintos órganos que vamos a detallar acá en este gráfico a la izquierda. Entonces, estos huevos que ya son estadios infecciosos que es importante, van a ingresar, van a ser deglutidos y llegan al sistema gastrointestinal. Es aquí en el sistema gastrointestinal que la larva llega a entrar a la circulación porque hay una invasión de la mucosa intestinal, como vemos en esta parte. Entonces, una vez que llega a la mucosa intestinal, penetra esta mucosa y migra hacia la circulación. Mediante la circulación es que puede llegar a dar este paso en el que llega a los pulmones y esto puede pasar en 10 a 14 días desde que inició la infección. La larva migra a los pulmones, pero no se queda ahí. Puede causar daños, que vamos a ver más adelante en cuanto a los síntomas, pero el paciente va a empezar a toser y esta tos va a permitir que el parásito sea expulsado y luego sea deglutido, por lo que vuelve al sistema gastrointestinal y es ahí donde se va a encontrar el estadio adulto. Este estadio adulto va a generar los huevos que van a ser eliminados por las heces y volvemos a este ciclo. Entonces, es muy importante entender que se requieren al menos dos a tres meses desde la ingesta de los huevos para que los adultos empiecen a generar nuevos huevos en el intestino del paciente ya infectado. Entonces, pasamos a características morfológicas. Ya habíamos mencionado algunos de los estadios que iban a ser importantes para resaltar. Por ejemplo, los huevos. Estos son estadios diagnósticos, pero también pueden ser estadios infecciosos. De acuerdo a la maduración que tengan estos. Por ejemplo, los huevos no fértiles, habíamos mencionado que son únicamente diagnósticos porque no tienen capacidad infecciosa. Mientras que los huevos fértiles, cuando ya hay un huevo con larva, pueden llegar a ser infecciosos y son deglutidos por el paciente debido a que estén en agua contaminada o alimentos contaminados. Entonces, aquí notamos en este gráfico y a la par una imagen real como se vería en el microscopio. Entonces, los huevos fértiles tienen una forma oval, o también podemos verlo como una forma redonda, los cuales tienen una cubierta protectora que presenta tres capas. Una capa vitelina interna, una capa intermedia transparente que deriva del glucógeno y una capa externa mamelonada. Este es un buen ejemplo de un huevo fertilizado. También acá un huevo ya con larva más avanzada. Continuamos con los huevos no fértiles, que son estadios diagnósticos. Son menos frecuentes de observarse, además que son más irregulares y alargados. También generalmente tienen una sola capa. No vemos esta capa externa mamelonada como se ve en los huevos fertilizados. Y en este caso vemos que es como si fuese una sola membrana. Y no es infectivo, pero bueno, como hemos estado mencionando, es importante para que sea diagnosticado. Además, algo también que resaltar es que los huevos son extremadamente resistentes a la desecación, químicos, incluso hasta las temperaturas bajas. Continuando con las características morfológicas, ahora pasamos a estadios adultos. Machos y hembras tienen diferentes formas, pero presentan algunas características en común. En cuanto al tamaño, las hembras son más grandes. El macho mide de 15 a 25 centímetros, mientras que la hembra mide de 25 a 35 centímetros. En cuanto a la forma, el extremo posterior es puntiagudo y el extremo anterior es rombo. En el sistema digestivo vemos que hay una boca con tres labios prominentes. Se caracterizan por tener un esófago corto, como se presenta acá en la hembra, que es un poco más alargado debido al tamaño, que es mayor al del macho, y también acá. Pero siguen presentando un esófago corto. Y el intestino desemboca en la cloaca en el extremo posterior. Además, el sistema reproductor, como se ve acá, es lo que ocupa la mayor parte del cuerpo del parásito. Y es llamativo porque está organizado como un ovillo de conductos. Como lo vemos acá, los testículos, el ovario, el útero, perteneciente a tanto hembra como macho, el sistema reproductor, ambos presentan este ovillo de conductos. Y el tiempo de vida de estos adultos puede ser de uno a dos años. Ahora, pasan a manifestaciones clínicas y complicaciones. En general, se sabe que la mayoría de los pacientes realmente son asintomáticos, pero pueden haber complicaciones, ya sea porque son niños pequeños, porque hay compromiso del sistema inmune, entre otras cosas. De lo que he encontrado, estas fases pueden ser divididas como fase larvaria, fase de estadio e inmigraciones erráticas, que es de los peores estados. Entonces, en la fase larvaria, la forma larvaria atraviesa las membranas alvelocapilar. Como hemos visto en el ciclo biológico, estas larvas llegan a penetrar en los pulmones debido a que pasan al torrente sanguíneo. Y estas larvas producen lesiones mecánicas. Entonces, vamos a ver eosinofilia, que es el aumento de eosinófilos. Estos eosinófilos son células del sistema inmune. También hay procesos inflamatorios. Presencia de exudado bronquiabular y el síndrome de Loffer, o es una neumonía eosinofínica. En la fase de estadio, es en el que se ve que hay estadios adultos que tienen acciones ya no solo mecánicas, sino también tóxicas, inflamatorias y traumáticas. Aquí vemos más síntomas que se van agravando. Síndrome diarréico, por ejemplo, anorexia, palidez, no saca en las mucosas, pérdida de peso, malestar general, acumulación de parásitos, ya sea en tubo digestivo, puede haber perforaciones, abscesos, entre otras cosas. Y también el último que había mencionado, las migraciones herráticas. Estas son alteraciones graves. Esta que vemos la forma de larva adulta y que se desplaza erráticamente. Entonces, si hay un gran desplazamiento que no está controlado, desordenado, podemos ver regurgitaciones y salidas por la boca de estas larvas, como se ve en la imagen de acá. Pueden escapar por las narinas del paciente, usualmente en niños pequeños. Y también invaden y obstruyen vías, por ejemplo vías biliares. Pueden afectar el hígado, el riñón y el apéndice. Es un movimiento descontrolado de estas larvas adultas que continúan su camino y pueden generar obstrucciones. Por ejemplo, en esta imagen, en el intestino, pueden generar muchos bloqueos y escapan a distintos lugares. Algo curioso también a resaltar es que los parásitos tienden a migrar si la persona recibe esteroides o anestésicos. Entonces, es importante considerar dentro del tratamiento como un factor de riesgo a migraciones herráticas. Entonces, con respecto a los métodos diagnósticos, lo principal aquí es historia médica. Uno siempre debe cotejar los síntomas que está presentando, factores de riesgo, epidemiología, para tener una guía hacia dónde dirigirnos con respecto al diagnóstico. En el hemograma debemos ver eosinofilia, que es lo mismo que decir grandes niveles de eosinófilos. Y también examen cruboparasitológico. Debemos ver los dos característicos en heces que habíamos mencionado que son estadios diagnósticos. También podemos hacer serología, un PCR. Y en cuanto a imágenes, podemos utilizar la radiografía de tórax para identificar el síndrome de Loffert, o esta neumonía eosinofílica. Y la radiografía de abdomen puede servirnos para casos en donde sospechemos de una obstrucción en alguna parte del abdomen, sea indestino o vías biliares. Y el contraste con bario puede ayudarnos a detectar defectos en cuanto al llenado por obstrucción. El bario debería continuar su flujo, pero si vemos una acumulación y que llega un momento en el que no continúa el flujo de este bario, vemos el lugar de obstrucción. Es importante mencionar mucho sobre la historia médica y los distintos tipos de herramientas diagnósticas que tenemos porque puede que los síntomas nos confundan. No en todos los casos veremos pacientes con fases, como vemos acá, de migraciones erráticas. En este caso ya vemos el parásito, pero no todos llegan a ese estado. Muchas veces solo presentan palidez, diarreas, problemas respiratorios. Entonces muchas veces pueden ser confundidos con neumonía, con asma, con colesistitis, pancreatitis, entre otras cosas. Por lo que es importante hacer un conjunto de todos los datos que podemos obtener mediante estas herramientas. Y en cuanto al tratamiento y manejo, en caso de infecciones que produzcan síntomas, porque realmente las que no producen síntomas usualmente no se da tratamiento, tenemos antiparasitarios de uso común. Usualmente la ivermectina, el nitazoxanida y el mebendazol. Importante resaltar que durante el embarazo se prefiere utilizar el pamoato de pirantel. En caso de que haya infecciones de ascaris lombricoides que no requieran tratamiento, desaparecen por sí solas, porque no han presentado síntomas aún. No es necesario que se dé antiparasitarios a todos. Y en cuanto a la prevención, se recomienda una buena higiene, limpiar adecuadamente las frutas y verduras crudas antes de consumirlas, y también no usar heces humanas o de cerdo como fertilizante. Porque ya hemos visto que en las heces es donde se presentan estos huevos que pueden llegar a presentar estadios infecciosos y no solo diagnósticos. Entonces pasamos a una pregunta un poco larga, pero con la intención de integrar todo lo que estamos viendo hasta ahora. Paciente de 8 años llega por emergencia por un dolor abdominal muy intenso, con náuseas, diarrea, vómitos y una fiebre de 39 grados Celsius. Para un paciente de 8 años esto es un estado muy grave. Al examinarlo nota que está ectérico, es decir que se le encuentran en las conjuntivas y palmas de manos y pies amarillas. Usted pregunta sobre antecedentes y el familiar le comenta que meses antes el paciente tenía dificultad para respirar y asumieron que era asma debido a que todos los hermanos del paciente lo presentaron, por lo que empezaron a darles albutamol, es decir esteroides. Con el tiempo el niño presentó los síntomas que lo traen a consulta. Tras exámenes se llega el diagnóstico de asperiasis, es decir que el paciente presenta ya en su organismo ascaresis lumbricoides confirmada. Marca la respuesta más adecuada para este caso. Si desea puede pausar la grabación. Entonces, aquí vamos resaltando algunas de las cosas más importantes para llegar a la respuesta. El paciente de 8 años presenta dolor abdominal muy intenso, náuseas, diarrea, vómitos y febre de 39 grados. Además está ectérico. La ectilicia puede tener miles de causas, pero para este nivel, porque se supone que este video está dirigido a estudiantes de tercer ciclo, podríamos dirigirnos hacia algún problema hepático, un problema en hígado. Pero continuamos con los datos que nos dan. El paciente tenía dificultad para respirar y asumieron que era asma, debido a que era muy común en la familia el hidronzalbutamol, es decir, esteroides. Ya habíamos mencionado en manifestaciones clínicas que hay que tener mucho cuidado con esto, porque puede estimular la migración de estos parásitos. Y ya nos mencionan que esto tiene meses antes con el tratamiento. Con el tiempo el niño presentó los síntomas que lo traen a consulta. Y bueno, ya nos dan el dato de ascariasis. Entonces, la opción A es en el hemograma habrá bajos niveles de eosinófilos. En realidad sería todo lo contrario, habría altos niveles de eosinófilos o eosinofilia. La respuesta C dice, al hacerle una radiografía de abdomen no encontramos obstrucciones. Debido a la ectericia, en realidad podríamos sospechar de que sí hay obstrucciones en vías biliares y esto esté causando esta coloración amarilla en el paciente. En cuanto a la D, en el intestino solo encontramos huevos ovales con una cubierta de tres capas. No entraría de acuerdo con el ciclo de vida y tampoco con la sintomatología. ¿Por qué? Bueno, aquí ya está la respuesta marcada. Uno pensaría en una fase migratoria porque ya está mostrando signos de obstrucción y también por el factor de riesgo de que estuvo consumiendo esteroides por varios meses sin una receta adecuada y es un niño pequeño. Entonces no pensaríamos en huevos ovales únicamente, sino más bien en una gran cantidad de parásitos en estadio adulto que llegan a ser obstrucción. Y en la última opción nos dicen, en el intestino abundarán dematodos de 5 centímetros con esófago largo y dos labios aptales. De por sí ya nos mencionan que es Ascaris. Asuponemos que es Ascaris lomelcoides. Esto no calza con las características morfológicas que habíamos mencionado antes. Por ejemplo, el macho como mínimo mide unos 15 centímetros y macho y hembra tienen un esófago corto con tres labios apicales en realidad. Por lo que la respuesta más adecuada es asumir que está en una fase migratoria que está causando que haya un agravamiento de los síntomas por el factor de riesgo de los albutamol y que hay obstrucciones en algunas zonas. Entonces continuamos con estrangiloides y estercoritis. Mencionamos un poco de la epidemiología y como hemos indicado un poco hacia el inicio estas son infecciones parasitarias muy importantes. La prevalencia a nivel mundial son de 100 millones de casos actualmente. Es más común en regiones tropicales y templadas cálidas. Y la mayoría de los casos se han registrado en su este asiático, en África y países del Pacífico Occidental como lo podemos ver en esta gráfica. Sin embargo, también dentro de estudios en España se ha visto que hay registro de casos en climas templados, pero es cierto que la prevalencia es mucho mayor en países como el nuestro, en África, entre otros. Las zonas hiperendémicas tienen una mayor incidencia y se producen en edades tempranas. También, como habíamos mencionado al inicio, con las paris es más común en niños, pero la distribución por sexos es semejante. Entonces, con respecto al ciclo de vida, en este caso es importante diferenciar dos ciclos. Un ciclo de vida libre que es fuera del hospedero y un ciclo parasitario que es dentro del hospedero. En este gráfico de la CDC se considera que el perro también puede ser un posdefinitivo, pero aquí nos enfocaremos en el ser humano. Entonces, partiremos de acá. El estadio diagnóstico que es la larva rapidiforme. Esta larva es eliminada por las heces del paciente y se encuentra ya en un ambiente externo. Esta larva tiene dos caminos. Puede continuar su desarrollo hasta un estadio adulto y este estadio adulto va a tener la capacidad de generar huevos, por lo que la reproducción continúa. Estos huevos van a seguir desarrollándose hasta rapidiforme y continuará a filariforme. La fase filariforme es el estadio infeccioso. Y bueno, la segunda opción que tiene esta larva dififorme es que directamente pase a filariforme a un estadio infeccioso y no continúe con un ciclo reproductor fuera del organismo. Entonces, esta larva filariforme penetra la piel y es así como ingresa hacia el hospedero. Y ahora pasamos hacia el ciclo parasitario. En el ciclo parasitario ya estamos dentro del organismo. Ya estamos en el coste. Entonces, vemos que la larva filariforme migra al intestino y se desarrolla adulto para dejar huevos. Esto es importante. Continúa su desarrollo dentro del paciente, dentro del coste infectado, y genera a un adulto que es capaz de colocar huevos. Estos huevos son colocados dentro del intestino y van a tener distintos caminos. De este huevo va a nacer una larva rapidiforme, que puede ser o eliminada por las heces, como habíamos visto al inicio de este ciclo, o puede haber una autoinfección. Esta larva rapidiforme puede penetrar la mucosa intestinal o afectar nuevamente la piel, por lo que puede haber una reinfección de esta forma. Y pasamos a un desarrollo afilariforme y continuamos con este ciclo interno hacia un parásito adulto que continúa dejando huevos internamente. Esto es importante para conocer cómo puede ser el diagnóstico, el manejo, el tratamiento, y por qué hay tantos pacientes que, a pesar de que están lejos ahora de factores de riesgo, que han cambiado de estilos de vida, han cambiado de ambientes, ya no están tal vez en las zonas enémicas, continúan con esta autoinfección. Ahora, con respecto a las características morfológicas, también hay que hacer hincapié en cuanto a cuáles son los estadios que podemos encontrar en el ciclo de vida libre, cuáles son los que podemos encontrar dentro del hospedero, y cuáles son los infecciosos y los diagnósticos. Entonces, tenemos a la hembra adulta parasitaria. Esta hembra es capaz de colocar los huevos dentro del intestino, los cuales van a continuar con el desarrollo y va a permitir la reinfección. Esta mide alrededor de 2 milímetros de largo por 4,40 o 50 micras de diámetro. Tiene una forma afilariforme, transparente, y presenta a la parte anterior un esófago cilíntrico. Y en cuanto al intestino, se continúa hasta un unificio en la parte posterior, que es el ano. En cuanto a los adultos de vida libre, vemos ciertas diferencias en cuanto a que la hembra, por ejemplo, mide de 50 a 75 micras de diámetro por 1 milímetro de longitud. Es un poco más pequeña. Tiene un extremo posterior recto a comparación del macho, que tiene un extremo posterior curvado. Y tiene dos espículas copulatrices. Y algo que ya se había visto es que el macho es más pequeño, 700 micras de largo por 4,40 o 50 micras de diámetro. Continuando con características morfológicas, encontramos a la larva afilariforme, que es el estadio infeccioso, y a la larva rhabditiforme, que es el estadio diagnóstico. Entonces, la fila afilariforme tiene un tamaño de 500 o 700 micras de largo por 20 micras de diámetro. Es algo más pequeña. Vemos que tiene un extremo anterior más romo, mientras que el extremo posterior es más alargado a punte agudo. Son alargados y no tienen boca porque no se alimentan. Mientras que la larva rhabditiforme tiene un tamaño de 250 a 300 micras de largo por unas 15 micras de diámetro. Vemos también que el extremo posterior es más alargado, mientras que el extremo anterior es más romo. Y en este caso, sí hay una cavidad bucal, pero es corta y se alimenta de detritos. Ahora una pregunta. Al examinar bajo microscopio el césped del parque cercano a su casa, se da cuenta que hay parásitos y sonóquilos de estricorreros. Usted se asusta, pues sus perros frecuentan este parque. ¿Qué características observó en el microscopio que lo harían pensar que está relacionado al estadio que podría infectar a sus perros? Puede pausar el video si es que lo necesita. Entonces, en cuanto a la pregunta es el estadio infeccioso, es lo que estaríamos buscando. Nos dicen en la primera opción, huevos ovalados recubiertos por una membrana delgada e irregular. Por ejemplo, eso no sería un estadio infeccioso, como vemos en el ciclo de vida. En realidad, mi ciclo es diagnóstico. Una larva con extremo anterior romo y una cavidad bucal corta. Estaríamos pensando en un rapidiforme. Si nos preguntan por un estadio diagnóstico, podría ser esta la opción. La última es una larva adulta de un milímetro de longitud. Que tampoco sería un estadio en que sería capaz de infectar. Entonces, nos vamos por una larva con extremo anterior romo y sin boca. Y como hemos mencionado, en las características, vemos que calza con la morfología de una larva filariforme, que es el estadio infeccioso. Entonces, extremo anterior romo y sin boca porque no se alimenta. Ahora, continuamos con las manifestaciones clínicas. Puede ser dividido como agudo, crónico o grave. En cuanto al agudo, se produce durante las fases de penetración de la larva filariforme en el hospedador. Suele pasar inadvertida. Es muy común que los pacientes no lo noten. Puede haber ciertas reacciones locales cutáneas en la zona en donde ingresó. Y que, en el peor de los casos, puede haber síndomas respiratorios y digestivos. En cuanto a las manifestaciones crónicas, vemos un síndrome clínico que se caracteriza porque ya hay un establecimiento del parásito dentro del hospedador. Entonces, vemos manifestaciones clínicas más abundantes, lo que veíamos en aguda, pero de todas maneras son irregulares, no son específicas. Pero podemos dividirlas en digestivas, que puede haber molestias abdominales, puede haber diarrea, puede haber pruritonal, que es picazón. También puede haber dolor, que no sea muy específico. También, algo muy importante, que es que hay manifestaciones cutáneas, que es larva currents. Como vemos en esta imagen de acá, es como si la larva dejara un camino por donde es que ha ido caminando, por donde es que ha ido penetrando, dentro de la piel. Esta es más común en nalgas, en la ingle y en abdomen. Y en cuanto a manifestaciones respiratorias, nuevamente vemos el síndrome de Locker, que es esta neumonía eosinofílica. Ahora también vemos en manifestaciones clínicas un estadio grave, que en este caso abarca distintos conceptos como hiperinfección, diseminación y la complicación. En cuanto a la hiperinfección, nos referimos a una aceleración elevada del proceso de autoinfección. Y suele estar relacionado con pacientes inmunocomprometidos. Perdón. Entonces, estos síntomas en esta etapa son manifestaciones muy graves. Si aquí ya eran manifestaciones inespecíficas e irregulares, que uno por un dolor abdominal, por diarrea, no pensaría directamente, tal vez, en parásitos. O tal vez incluso por dificultades respiratorias, lo primero que uno pensaría no sería estangilotes. Pero aquí las manifestaciones son mucho más graves. El dolor abdominal son retorcijones de alta intensidad. Hay muchos vómitos, hay hemorragias intestinales. El paciente puede ver, de acuerdo al nivel de la hemorragia, puede ver heces muy oscuras que parecen al quitrán. O puede ver sangre directamente alrededor de las heces. Hay diarreas acuosas, hay hemoptisis, que es tos con sangre. Hay disnia, que es una sensación de falta de aire, entre otros síntomas que son más complicados que lo que vemos en un agudo o un crónico. Entonces, los métodos diagnósticos, siempre es importante evaluar la historia clínica. Como vimos, los síntomas pueden ser muy irregulares, no pueden ser tan específicos, porque es importante utilizar todos los datos que tengamos. Ver factores de riesgo y el tiempo de enfermedad. También es importante hacer un hemograma para ver cómo están los leucocitos. Y en estadio diagnóstico, hay que hacer estudios para descartar sepsis. En cuanto al hemograma, también es importante ver si el paciente tiene anemia. Vimos que hay hemorragias, entonces es importante tener cuidado con eso. Ahora, con respecto a los estudios, es importante detallar esto, que es de acuerdo al sistema inmune del paciente. Es decir, en pacientes inmunocompetentes, se puede dar mediante serología o microscopia de heces. Cualquiera de los dos puede ser útil para determinar el diagnóstico de este paciente. Mientras que en pacientes inmunocomprometidos, se requiere de ambas pruebas para llegar al diagnóstico. Pero cuando ya hablamos de una hiperinfección, que es un estadio grave, que de por sí está relacionado con pacientes inmunocomprometidos, tenemos que hacer más evaluaciones. A estas dos opciones ya antes dichas, se le adiciona microscopia de otros fluidos corporales de acuerdo a lo que se vea afectado. Puede ser que tenga síntomas respiratorios, más graves, síntomas con respecto al sistema gastrointestinal, entre otras cosas. Y con respecto al tratamiento y manejo, vemos que en casos graves hay que hacer un manejo de sepsis. También se inicia una terapia antiparasitaria con los pacientes ya confirmados. Todos los pacientes confirmados con este parásito, se les da terapia. Y en cuanto a pacientes inmunocomprometidos, debemos considerar una terapia empírica. Es decir, para pacientes no comprometidos, una vez que se da la confirmación, es que iniciamos una terapia antiparasitaria. Cuando este paciente está inmunocomprometido, su sistema inmune no es igual de fuerte que de un paciente que no presente estos problemas. Entonces, en este caso, podríamos iniciar una terapia incluso con sospechas clínicas. Claro que es necesario recurrir a todos los datos posibles, pero no hay que esperar una confirmación porque están más en riesgo. Y debe repetirse en estos exámenes cada 6 y 12 meses. Para confirmar el diagnóstico y confirmar si es que se mantiene. Ya hemos visto que puede haber una autoinfección. Y en cuanto a la farmacoterapia, la infección no complicada, lo más adecuado es ivermectina. Y en cuanto a alternativo, está las benzimidiazoles. Y en cuanto a la infección severa, lo preferido también es la ivermectina. Pero, en estos casos, se deben reducir los fármacos inmunosopresores. Porque ya hemos visto que infecciones severas suelen estar relacionados con pacientes que de por sí ya tienen un sistema inmune deprimido. Ahora sí, la última pregunta. Llega por emergencia un paciente con diabetes mellitus 2 no controlada desde 10 años. Tiene antecedentes de apuntación del primer dedo del pie derecho. Llega por intensos dolores abdominales, vómitos, diarreas y presenta hemoptisis. Esto es con sangre. ¿Qué criterios diagnósticos deberíamos considerar para descartar infección de estrangiloides estercorealis? Puede pausar si usted lo desea. Entonces, esta es la respuesta correcta. Y vamos por partes. Usualmente, cuando mencionamos pacientes inmunocomprometidos, lo principal que pensamos es pacientes con VIH. Pero hay más maneras de que un paciente pueda ser inmunocomprometido. Una de las formas es una diabetes mellitus. Y en este caso, aún más, nos mencionan que desde hace 10 años que tiene el diagnóstico y no ha sido controlada. Puede ser que tenga algún tratamiento irregular. Puede que tenga algunos medicamentos que tome de vez en cuando. O una dieta que intenta ser balanceada, pero que tiene altos y bajos. Pero de todas maneras, no hay un control detrás de este paciente. Es más, nos mencionan que ya ha tenido una amputación del primer dedo del pie derecho. Lo que nos menciona gravedad en cuanto a su caso de diabetes. Además, nos menciona dolores intensos abdominales, vómitos y diarreas. Incluso tos con sangre. Ya vemos un caso grave. Entonces, en estos casos, una serología no sería suficiente porque no es un paciente inmunocompetente. Tampoco sería suficiente solo una microscopía de heces. Es un paciente inmunosuprimido, por lo que requiere serología y microscopía. Pero además, ya presenta graves síntomas. Por lo que también deberíamos hacer un análisis de fluidos. Entonces, esa sería la última pregunta. Esta es la bibliografía usada. Muchas gracias.